Y esta es la plaza de acá de Pituil Frente a la plaza, como todos los pueblos, la iglesia Esta es Santo Domingo de Guzmán, esta iglesia Una plaza enorme tiene Bueno, como a muchos les gusta ver en el mapa, a ver por donde anduve Acá está la ruta 40, acá está Famatina De Famatina yo vine por las 78 en realidad, pasé Alto Carrizal Alto Carrizal, acá está Ángulos, que dormí en la plaza Acá seguí hasta donde, hasta Campanas Se podía seguir por acá y empalmar acá, pero yo decidí volver a la 40 Y ahí salí a Chañar Mujo Esto es Pituil, que se va a ver en el comienzo, vieron ahí en el comienzo del video, perdón Y después tenemos de Pituil, me fui, ¿dónde? Acá, San Blas, acá dice Sitio de Hualco Andolucas, este es el camping, ahí está Andolucas Para después voy a seguir por la 40 Y ya voy a ir para Catamarca Llegué a Andolucas Y me encontré con este hermoso, hermoso camping La verdad, muchos baños, asadores, mesas Mirá lo que es este asador, por ejemplo Con luz, enchufe, todo con enchufe Este justo no tiene canilla, la mayoría tienen todo canilla Una pileta, una locura, wifi, libre, gratis Sí, sí, todo gratis Andolucas, dice que en temporada de enero y febrero se cobra algo Algo de 100, 150 pesos por persona Pero en este momento es gratis Es enorme encima el complejo Es que acá tenemos, caminamos un poco Hay otro sector de ducha pero está cerrado Está abierto solamente una parte Mirá Sector 4 Y por allá, después me dijeron que vaya a ver que hay unas ollas Y también el sitio arqueológico Y este río pasa por adentro del camping Allá hay un puente colgante para las personas Así que la verdad, es hermosísimo el lugar Allá de fondo la media naranja Acá podría venir, capaz que es mejor acá Y ya está más tranquilo Lo único que acá no hay piletas Y las duchas están ahí atrás Las duchas que están habilitadas ahora La verdad, me sorprendió gratamente el lugar Mirá, me lavé la ropa Ahora me voy a dar una vuelta por ahí Encontré una pileta así que la ve Tres remeritas, un pantalón La verdad, ahora está re tranquilo Acá pienso que es sábado a la tarde Súper, súper tranquilo Ni el músico Hace un rato había músicos Ahora nada A caminar Ando buscando las ollas No sé dónde Ahí hay agua Pero debe ser bastante más arriba la olla Ahí que dice La olla Recomendaciones Todo prohibido Prohibido perro Prohibido la espátula Prohibido tirarse de paracaídas Me río, me río No pintar paredes No arrojar basura No saltar No poner música Día lluvioso No ingresar Disfrute No contaminar el agua Mirá, es la escalera para bajar la olla Y bueno Vamos a bajar A ver qué onda Ah, está buena Está buena Yo me meto acá Mirá lo que es este pileto En verano Calculate Este debe tener 50 centímetros más Más o menos No me acerco ahí Porque ahí se me resbalo todavía Ahí hay una cascada de atrás Y sale el agua para allá Bueno Y aparte el camping gratis Tenés este río Para tirarte a las A las ollas que se hacen ¿No? Por ahí atrás va todo el agua Mirá La olla que tenés allá Impecable Tiene un poco de profundidad Me tapa a mí Pero en verano Lo que es enero, febrero Debe tener por lo menos Por lo menos 50, 60 centímetros más de agua Tiene Esta olla Puedo mover otra Acá tenés otra cascada Pequeña Muy pequeña Pero tenés una linda olla Para tirarte Muy, muy linda olla En verano debe tener Sí, calculo No sé si acá tiene mucho más agua En verano Inclusive está viniendo agua De allá también Bueno, allá Allá donde están los árboles Está el camping Acá derechito Allá Está hasta la cascada Que me metí Y acá viene el río Y mirá el piletón Que hay Ahora voy a decir Llego ahí Se ve ahí En los celulares Voy a decir Llego Mirá qué lindo piletón Pero hoy ya no voy a ir Para ahí Mañana Vamos a ver Mirá qué lindo piletón Ahí abajo Por Dios Hermosísimo Mirá dónde estoy En la piedra No sé Ahí está el precipicio Tiene como 50 metros Por lo menos Para abajo Por lo menos Y allá sigue estando el camping Mirá cómo pelean Por sobrevivir En la piedra En la piedra Sobre la piedra Mirá, mirá Piedra, piedra Acá estamos todos piedra Mirá lo que es Esta belleza Cuidado Que no nos caigamos abajo A ver si podemos ver Mirá ¿Lo ves ahí abajo? Oh, es una locura esto Vamos para allá Está buenísimo esto Miedo acá arriba Mirá cómo crece todo acá la piedra ¿Cómo puede ser? Es pura piedra nomás Mirá, mirá lo que es eso abajo Mirá Qué lindo Qué lindo Así que justo adelante Está el camping Justito así Allá adelante Está el camping Ahí tiene todo el valle Y acá donde se juntan Los cordones El cordón del Velasco Y no sé Qué va el otro Como que en el lugar Es el nombre del otro Mirá qué precipicio Por favor no te impresiones Mirá 70-80 metros De ver acá Vamos un poco más ¿Querés? Dale Vamos corriendo Encima Vamos con un poco de altura No sé qué altura estaremos acá Pero hay o de altura hay A ver Vamos que hay allá abajo Esto está para quedarse días y caminar Mirá el hijote allá volando Voy a seguir un poquito más para adelante Una hermosura Bueno hasta acá llegué Ya me voy a volver al camping Tranquilo Tomo unos mates Comer algo Berendar No hermoso Es el lugar La verdad Recomendado Para hacer una caminata Por acá Allá donde cae de golpe Y me acabo de dar cuenta Que no me venía dando cuenta Si bien el camping Está allá al pie Toda esa raya Que se ve ahí Toda esa raya Que se ve ahí adelante Es la ruta 40 Claro Y ahí tenés un viñedo Mirá Grande viñedo Un viñedo bien grande Y acá sale la ruta 40 Toda la ruta 40 Que tal eh Así se recorre la 40 Si puedo más o menos allá adelante Está Aymogasta Allá atrás Está Aymogasta Allá atrás Acá está La ruta 40 Y para allá Me voy a Aymogasta Así Entonces van diagonal así Y Aymogasta así Y allá se van a encontrar Las dos rutas Adelante tarde Y Για la cárca Pregn Bible B stoked Muy bien Y Vamos a volver Aby 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 Gracias por ver el video. Buen día, buen día amigos. Acá, desayunando acá en el camping mientras miro un videíto acá para que le bajo el volumen. Mientras miro un videíto de los chicos de darle la vuelta. Estoy acá desayunando. Ayer me di cuenta, fui a comprar y me di cuenta que me faltaba la tarjeta de débito. ¿La podés creer? Así que tengo que volver ¿dónde? A Campanas. Tengo que hacer 60 kilómetros para atrás e ir hasta Campanas a ver si está en el supermercado. Y después, bueno, volveré acá a este camping. La verdad es espectacular este camping. Tienes acá estas cosas para ver. Así que bueno, así arrancamos el día, desayunando un poco. Hoy es día domingo, así que se va a llenar. Mejor me voy a la ruta. Ahí está la pileta que está vacía, ¿verdad? Después la llenan en verano. Es una canchita de fútbol que tiene. Terrible. Y el día hermoso. Espectacular el día. Todo para mí. Mirá, enchufe. Calpileta. Bueno, veremos qué pasa. A ver si recuperamos la tarjeta. Tengo la esperanza de que esté en el supermercado. Bueno, acá llega Campanas. Es la hora de la verdad. A ver si... Uy, ¿por qué no abre esto? Uy, se rompió algo en la puerta. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esto? Bueno, venía leteando. Se ve que se rompió esto. Se ve que venía así. No me di cuenta. Bueno, vamos a entrar. A ver si está la tarjeta de débito, ¿no? La cosa. Yo estuve acá y me olvidé la tarjeta de débito. ¿Está o no está? Sí. Mirá, la tarjeta de débito. No te la puedo creer. Bien, bien. Vamos a seguir. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, con la tarjeta de débito recuperada acá, Autoservicio López. López. Acá en Campana. Me guardó la tarjeta de débito. Gracias a Dios. Federación Agraria Argentina y Los Álamos. Esas son las calles. Que queda acá López. Autoservicio López. Así que... Ahí está, ¿ves? Ahí enfrente el Servicio López. Figura como Emil. Se lo busqué por Google. Esto, Servicio Emil. Así que acá ahora me vuelvo... ¿Dónde estaba? No, no me voy a quedar acá. Me iba a quedar acá, pero digo, no, no. Ya estuve acá. Tengo que seguir avanzando. Así que... Me voy a quedar un día más, por lo menos, ahí en... Los Sauces. Qué lindo lugar ahí que caí en ese camping. Bueno, ahora se hacían típicos kilómetros de vuelta a la ruta. Ahora a volver donde estaba y a disfrutar del día tranquilo ahí en el camping. No, 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 no. Mira cómo me tiro yo de 50 centímetros al agua. Y después vienen unos chicos que se tiran de arriba del todo, que tienen como 6 metros. Mirá cómo caen, por Dios. Llego al otro. ¡Túmbate! ¡Qué loco! Acá estaba con el amigo Sergio que había venido, ya coincidíamos en el lugar y compartimos ahí dos días. Y también llegó el amigo Chama que andan en su moto, lo había conocido en Chilecito. Bueno, acá cosechando, ¿eh? ¿Desecha de mora? Desecha de mora, a ver qué podemos hacer. Mirá, acá estamos recolectando frutos. Los nómades recolectamos frutos por donde pasamos. Porque somos... Estamos recolectando frutos del bosque. Lleven moras. ¿Viste cuando llueven moras? Bueno, así. Y así estábamos, amigo, con el amigo Chama buscando moras, recolectando frutos. ¿Para qué? Para hacer dulce. Un dulce de mora que salió, la verdad. No es porque lo hice yo, pero estaba espectacular. Y tengo guardado aún un frasquito para cuando llegue de visita a la familia. Así que ahí está, esperando que lleguen. Buen día, buen día, mi gente. Después de unos días acá en este camping, me estoy yendo, lo estoy dejando. La verdad que estuve muy, muy cómodo con todos los servicios, con todo. Voy a ir a las ruinas de Hualco. Y después de ir a seguir camino. Así que bueno, acá estamos arrancando un día más de ruta. A ver qué nos depara el día de hoy. Dónde nos lleva el guión. Dónde nos lleva el guión de hoy. Y acá estoy, en el sitio arqueológico de Hualco. A dos kilómetros del camping, nada más acá. Acá dice ingreso. Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la verdad que tenían muchísima inteligencia ellos ya tenían contabilidad del tiempo muchísimo antes de la supuesta entrada del español que vino la modernización pero no, ellos ya tenían de numerosos recintos o estructuras de variadas formas arquitectónicas y con diferentes funcionalidades que habrían sido temporal del sitio de cual gran parte del patrón de arquitectura del congelo sumado a una edad cronológica de carbono 14 en esta visita en el medio y abajo el burgo que sería la gente trabajadora esta es la parte más alta donde estaba el cacique en la parte central directamente estaba la parra de inteligencia en el medio y abajo el burgo la gente trabajadora nosotros para allá si deseamos ir al piletón tenemos que bajar por abajo así que allá bajamos de pie de la cara caminamos hasta la esquina ahí en aquella esquina hacemos 2 minutos, 3 minutos más en el derecho y ahí vamos a encontrar el piletón para hacer la visita acá al sitio geológico de Hualco acá me voy a tirar en esta olla que hay acá, mirad lo que es esto tiene como 8x8 una terrible super olla no, ni un pedo me hacía de acá no, ni un pedo no, ni un pedo que doloroso, che es fuerte la situación aquí iscribete Gracias por ver el video.